Que deshagas todo plan satánico en contra de ellos. Que deshagas toda obra satánica, toda reunión satánica que se haya reunido para destruir este cuerpo, para destruir esta iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que la hagas. Señor, acuérdate de esta palabra. Que el arcángel Miguel le dijo a Satanás cuando contendía por el cuerpo de la presencia. Le digo que el Señor te reprenda. Y en esta noche, a todo lo que le hace la ley a tu pueblo, Señor, yo le digo que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. No reprendes, no reprendes. No lo voy a decir de tierra. Que el Señor te reprenda. ¡No reprendes! 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 que el Señor reprenda todo espíritu infundo que el Señor reprenda escuchen bien esta palabra se la dijo el arcángel Miguel a Satanás cuando contendía por el cuerpo de Moisés dice que le dijo a Satanás que el Señor te reprenda en poca palabra el Señor te corría y quiero que usted diga conmigo ahora una amarilla del diablo que el Señor la reprenda todo lo que se levante contra mi familia que el Señor la reprenda todo lo que no es religión que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo me he dejado libre para servir a Cristo para adorar en el Espíritu y de verdad que el Señor reprenda con la amarilla del diablo que el Señor se entiende con el nombre de la palabra en el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!